7 años después del accidente de coche que sufrieron Ester Arroyo y Ana Torroja, el juzgado de lo penal número 2 de Cádiz ha dictado sentencia. La modelo, actriz y presentadora deberá ser indemnizada con 463.726 euros, que se quedan lejos de los 5 millones que reclamaba. Por su parte, Ana Torroja recibirá 252.118 euros, más o menos la mitad de lo que pedía. El accidente tuvo lugar la mañana del 10 de octubre de 2008 en las proximidades de la localidad gaditana de Barbate. Un coche realizó un giro brusco a la izquierda sin percatarse de que por ese carril circulaba la Chrysler Grand Voyager en la que viajaban la actriz y la cantante. A consecuencia del impacto, uno de los ocupantes del vehículo resultó fallecido y las otras seis personas resultaron heridas. La que fue vocalista de Mecano sufrió lesiones por las que estuvo impedida para continuar con sus actuaciones y apariciones durante un año. Esther Arroyo, por su parte, ha tenido que ser operada varias veces por una fractura abierta de tibia y peroné. Una leve cojera provoca que la actriz modelo y presentadora tenga una incapacidad permanente para su trabajo habitual. Según dicta la sentencia, el conductor del otro turismo circulaba a una velocidad excesiva para las condiciones de la vía y por ello ha sido condenado a pagar una multa de 380 euros, además de la retirada del carnet durante un año. Será la empresa para la que trabajaba al acusado la que tenga que pagar el millón 131.601 euros a los cinco perjudicados por ser la responsable civil subsidiaria del accidente.